deja mucho espacio a reflexionar, ¿cierto? Bueno, primero Herzlich willkommen! Muy bienvenidos a este canal donde voy a reaccionar a música en español. Un saludo muy especial a los miembros y a los suscriptores de este canal. Espero que estén muy, muy bien y aviso que en este canal se trata de las reacciones a los vídeos, a la música, así que también voy a dar mis comentarios mientras escuchamos las canciones, cuales al final ustedes me recomendaron a escuchar. En esta ocasión, en este vídeo, vamos a escuchar a José Luis Rodríguez, o mejor conocido como El Puma, y es un cantante, actor, presentador de la televisión, empresario y productor musical venezolano. Y bueno, vamos a escuchar una canción cual se llama Tengo Derecho a Ser Feliz. Y bueno, no perdemos más tiempo y vamos a escuchar a El Puma. ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? Y ha sentido ganas de volver atrás. ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco? A punto de saltar. Aprovechar el momento y decir y tiene una muy linda voz, muy cálido, ¿cierto? Da muchas ganas de escuchar más. Música ¿Quién va a declararse libre de pecar? De no haber causado nunca ningún mal ¿Quién a medianoche no se ha despertado? Con ganas de empezar sin querer a llorar. Yo también cometí tantos errores, tantas veces he tenido que sufrir. Esperando ver llegar tiempos mejores, he pagado un alto precio por vivir. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Tengo que... Bueno, ya escuchamos la canción ¿Quién no ha visto hojas en un tronco roto, salvado por la lluvia y el sol? Pero qué linda metáfora, ¿cierto? Eso me encanta. ¿Quién no ha visto hojas de tronco roto, salvado por la lluvia y el sol? Así que, aunque uno cree que tal vez hizo lo peor que podría pensar y no merece nada bueno, igual como podría tener alguna fe, algún consuelo precioso esa parte. Yo también conservé mis ilusiones Aún a punto de tenerme que rendir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz 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 ¡Incluyendo no ser feliz con Alicia! ¡Cuidado! ¡Wow! Una muy linda canción También deja mucho espacio a reflexionar, ¿cierto? Primero, José Luis Rodríguez canta muy lindo entiendo que también está conocido básicamente por todo el mundo hispanohablante eso entiendo preciosa voz, linda interpretación muy carismático también y como poniendo atención a la letra hay dos aspectos como principales una vez el error que siempre enfoca eso y la felicidad y bueno la felicidad básicamente es una condición muy subjetiva a cada uno hace diferentes cosas no hace felices pero lo que sí es universal es la búsqueda de la felicidad cada uno busca la felicidad es como cuando uno pregunta ¿qué quieres hacer con tu vida? yo creo que como el 90% de las respuestas van a ser quiero ser feliz al final o tal vez más porcentaje también es algo muy es como esa búsqueda es muy profundamente que nos hace seres humanos también yo creo y la cosa de los errores como ya dije como bueno asumir los errores es como muy importante y también la idea es de aprender los errores pero también yo he pensado que también a los niños enseñan que los errores son importantes ¿cierto? porque cuando uno nunca hace errores igual no puede aprender bien así que también uno está transmitiendo como una una cultura de errores se podría decir cometielos sí pero no repetielos así que podríamos también crecer por eso también dice bueno cada uno ha hecho errores ¿cierto? es como algo que también nos hace humanos pero como digo la clave es aprender de eso bueno muy linda la letra me encanta y por favor como siempre me interesa mucho también qué opinan ustedes pueden dejarlo en los comentarios ideas de la interpretación o tal vez también podría ser que esa canción eso pasa también ¿cierto? que las canciones a veces uno piensa que fue escrita para uno mismo ¿cierto? uno se identifica con las canciones o tal vez le ha ayudado en superar una situación difícil en la vida o algo así eso es muy interesante pueden escribirlo en los comentarios porque me imagino a algunos de ustedes ha pasado exactamente algo que escucharon la canción en la radio pensaron wow esa canción es para mí es algo muy lindo en verdad y bueno muchísimas gracias por la recomendación y si les ha gustado este video esa reacción por favor regálame un like suscriban a este canal y como ya dije dejan un comentario también así también me ayudan mucho y compártelos con los seres queridos también y por favor cuídense mucho y nos vemos en la próxima chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!